¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión más imágenes, no, las primeras imágenes de Transformers Studio Series 86 Leader Class Slag, Dinobots Slag y junto a él viene Daniel Witwicky y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver en modo robot a este Slag, bueno, podemos ver que en su mano derecha está su cañón y ahí está precisamente Daniel Witwicky con su exotraje y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver el modo animal de este Slag podemos ver que es un Triceratops y acá podemos ver a Daniel Witwicky cabalgando a Slag bueno, y acá podemos ver a una persona comparando a la figura de Greenblock y Slag, también de Studio Series bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo dinosaurio, en su modo Triceratops en fondo blanco y acá podemos verlo en su modo robot y podemos verlo también en fondo blanco junto con su arma y a Daniel Witwicky vestido con su exotraje y acá podemos ver en un escenario a Slag, también en modo animal y acá podemos ver a Slag en su modo robot visto en primer plano y bueno, y acá podemos ver haciendo una pose de como si estuviera corriendo al igual que Daniel bueno, y acá podemos ver a esta figura, bueno, en modo robot con su cañón en su mano derecha y en su hombro izquierdo está sentado Daniel Witwicky y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla apuntando con su arma bueno, y acá podemos ver a Daniel Witwicky que como sabemos viene vestido con su exotraje al igual que su padre Spike y acá podemos ver la parte posterior de la caja de esta figura del empaque de esta figura, la parte posterior bueno, y acá podemos ver en detalles como es y acá podemos ver una foto promocional de esta figura y bueno, acá podemos verlo también en su modo robot haciendo una pose como si estuviera corriendo al igual que Daniel bueno, y acá podemos ver una y acá podemos ver una imagen bueno, acá podemos ver una imagen promocional de bueno, acá podemos ver una imagen promocional de una oferta de la marca Hasbro que es una oferta precisamente por el 35 aniversario de la película Transformers del año 86, la de Generación 1 y bueno, y acá podemos ver a otra persona comparando el modo animal y el modo robot de este Slag y acá podemos ver a esta persona mostrando a este Slag en su modo animal también y con Daniel cabalgándolo bueno, y acá otra imagen más de Slag otra imagen más de esta persona teniendo en su mano Slag y con Daniel encima de él bueno, y acá podemos ver unas personas que están hablando sobre sobre esta imagen de Slag bueno, y acá podemos ver otra imagen promocional de esta figura bueno, en este caso con la parte frontal de la caja del empaque de esta figura bueno, y acá podemos ver una lucha entre Goh y Slag que se está recreando una escena como la que aparece como la que aparece en la película Transformers del 86 en la cual los Dinobots luchan contra los Dinobots en compañía de Willy luchan contra los Charticons y bueno, ya esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera chau no, 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 no